Vamos a iniciar la presentación de los padrinos Y vamos a llamar por ahí A la madrina de aretes, Nora Gallegos Esa es la madrina de aretes Fuerte el aplauso para recibirla Ahí Su madrina Nora Gallegos Que le va a colocar los aretes a Elizabeth Garza Momentos de gran emoción Para Elizabeth Garza Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Ahí su madrina colocándole los aretes Nora Gallegos También te quería dir Fuerte el aplauso que se escuche para la madrina Nora Gallegos Madrina de aretes Ahí con la guapísima quinceañera Elizabeth Garza Y vamos a recibir ahora a la madrina de cadena y medalla Nayeli Recibimos a Nayeli Que es la madrina de cadena y medalla En estos momentos Ok Vamos a recibir a madrina de esclava Nelly Garza Nelly Garza La madrina de esclava Fuerte el aplauso Ahí le va a colocar la esclava Elizabeth Momentos emocionantes Para los padres y para la quinceañera La presentación ante la sociedad de su hija Elizabeth Ahí su madrina Nelly Garza Vamos a recibir ahora Carmen Garza Madrina de anillo Fuerte el aplauso para Carmen Garza Que es la madrina de anillo Ahí viene Para colocarle el anillo a Carmen Garza Carmen Garza A la guapísima Elizabeth La guapísima quinceañera Que está celebrando en este día Una fecha importantísima Para ella, para sus padres Tan orgullosos de ella Acompañados de sus seres más queridos De sus amigos Y vamos a recibir a Jacqueline Que es madrina de zapatillas Fuerte el aplauso para Jacqueline A ver ahí Jacqueline va Para colocarle las zapatillas A Elizabeth Garza Jacqueline Momentos de gran emoción De gran expectación Oiga usted porque Esta fecha en que se cumplen quince años Una sola vez en la vida Se vive Y hay que guardar todos los recuerdos Vividos en estos momentos Con sus amigos y familiares Las cercanas que la acompañan En esta fecha importante Para Elizabeth y sus padres Que hermoso es el milagro De verte crecer Y disfrutar Y colocándole las zapatillas A la guapa que enseñara Elizabeth Y cuidar con amor De tu indefenso La foto del recuerdo Vamos a ver Jaqueline Con Elizabeth Y sus padres Voy a luchar por ti Fuerte el aplauso para Jacqueline Y para Elizabeth Ya coronada como toda una reina De esta noche Amigos Y vamos ahora A presentar A Esmeralda Grimaldo Que es la madrina De la última muñeca Esmeralda Grimaldo Es la madrina De la última muñeca Elizabeth Garza Rezacando sus quince primaveras La edad de las ilusiones La edad en que todo se ve Color de rosa Edad en que deja de ser una Niña para convertirse En una guapísima señorita Elizabeth Garza Ahí Acompañada con sus padres Ya coronada como la reina De esta noche Ahí en el centro Con sus padres Jorge Y Gloria Garza Que están Orgullosos De su hija Y la presentan Ante la sociedad Como toda una guapísima Señorita En el Salón La Finca Estamos traditiendo en vivo www.radiolafinca.com Fuerte el aplauso Para recibir a La madrina De la última muñeca Que se escuche Ahí entrando Esmeralda Grimaldo La última muñeca A donde vayas tú Siempre seré tu luz Símbolo de que dejas de ser una niña Y se convierte en una guapísima señorita Fuerte el aplauso Enseguida vamos a tener a continuación El señor Jorge Garza bailará con Elizabeth El tradicional vals de la muñeca Y yo pondré mi vida Para que tú vivas Tu padre Chiquita mía Vive momentos emocionantes De ver crecer a su hija A donde vayas tú Siempre seré tu luz Y cumplir sus quince primaveras Chiquita mía Chiquita mía Etapé